Detenidos en Francia seis presuntos etarras, la Guardia Civil y la Policía Francesa han arrestado a seis personas en una operación conjunta contra la estructura de la banda terrorista. Según fuentes de la investigación, dos de las detenciones se han producido al sur de Limoges, otras dos al suroeste de París y las dos restantes en Montpellier. Al parecer, los detenidos pertenecían al llamado ELOSA, el aparato logístico, que ha asumido también las actividades del antiguo aparato militar. Los arrestados son Raúl Aduna, Antonio Goicoechea, Igor Uriarte, Julen Mendizábal, Ekiña Izaguirre y Kepa Arcauz. Entre los detenidos están algunos de los antiguos miembros del Comando ERRECA, considerado por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlasca, como un proyecto estratégico de ETA para almacenar y distribuir explosivos. En lo que va de año han sido arrestados cinco presuntos miembros de la banda terrorista, cuatro de ellos en Francia. Esta operación sigue abierta y no se descartan más detenciones.